La madrugada de este lunes, las autoridades tuvieron conocimiento de un incendio en una casa habitación ubicada en la Supermanzana 26, en donde perdió la vida una persona del sexo masculino quien, según los vecinos del lugar, manifestaron que era conocido como Alejandro. Hasta el momento, se desconoce cuál fue el origen del incendio y mucho menos el motivo del deceso, por lo que esperarán la necropia de ley para conocer las causas de la muerte. Vecinos de la zona reportaron que del interior del domicilio salían grandes cantidades de humo, por lo que los cuerpos de seguridad y rescate se hicieron presentes. Luego de que elementos del cuerpo de bomberos sofocaran el incendio, personal del Ministerio Público y agentes judiciales asignados al área de homicidios ingresaron a la casa, ya que en el interior se halló el cuerpo sin vida de un hombre, que estaba sobre la cama, completamente desnudo y con el rostro cubierto con una toalla en color amarillo. Al indagar con los vecinos, refirieron que únicamente lo conocían con el nombre de Alejandro y que era originario de Jalapa, Veracruz y que al parecer trabajaba en una agencia de viajes. Por otra parte, en cuanto al seguimiento de los casos de un taxista asesinado por arma de fuego y un cuerpo encontrado en estado de putrefacción, el capitán de la Policía Judicial, Arturo Olivares Mendiola, dijo que no hay muchos avances en las investigaciones. Todavía no nos arroja nada las investigaciones, estamos en eso, estamos empezando apenas, ayer iniciaron las investigaciones, los elementos de la Policía Judicial y en breve pues a ver si tenemos un avance. Lo del de la Guayacán, ya tenemos identificado al oxiso, en breve lo vamos a hacer ya oficial bien, sabemos que se llama Waldo Melvin de la Cruz y estamos esperando que vengan a reclamar el cuerpo. Como se recordará, el taxista fue identificado como David Delgadillo Quintana, mientras que el embolsado al parecer en vida respondía al nombre de Waldo Melvin Cruz Leiva. Informo para Notivision, Alejandro García.